Papá Noel, conocido en los países anglosajones como Santa Claus, es ese hombre de risa bonachona, barba blanca larga, traje rojo y apariencia afable que, cada Navidad, reparte regalos a los niños mientras viaja subido en su trineo tirado por renos. Esto es Podcast con Gloria Chávez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este mi canal y a mi espacio de podcast. En esta ocasión tendremos un episodio nuevo, pero también será muy especial porque va a estar dedicado a esta temporada en la que nos encontramos, que es la Navidad. Porque hablaré sobre quién fue en realidad Santa Claus. Desde nuestra infancia nos cuentan sobre este hombre bondadoso, lleno de amor y que está acercado a Dios, que siempre ha sido su objetivo repartir alegrías, regalos y obsequios a todos los niños buenos o que se han portado bien. También se sabe que a los niños que no se portan bien, sino mal, no les lleva regalos sin un pedazo de carbón como castigo o lección de su mal comportamiento y que todo el año estos pequeños reflexionen sobre esos malos actos que hayan realizado para no volverlos a cometer y prepararse para recibir un regalo de parte de Santa Claus. También se sabe que cada 25 de diciembre en donde se conmemora la Navidad, una noche antes Santa Claus viene a todos los hogares de todo el mundo en compañía de sus renos que jalan su trineo para dejar obsequios para todos los niños que se hayan portado bien durante todo el año y ellos al día siguiente despierten con una enorme sonrisa. Pero muchos nos preguntamos ¿Quién fue en realidad Santa Claus? ¿Cuándo llegó a México este maravilloso personaje? ¿Y en qué país realmente se conoció al verdadero Santa Claus? Pues todo esto lo conoceremos en este episodio especial y sobre él. Así que después de haber dado esta pequeña introducción, comenzamos. Y les pido de favor que escuchen con mucha atención y lo disfruten. La historia de San Nicolás de Bari y el verdadero Santa Claus San Nicolás de Bari nació en el seno de una acomodada familia cristiana alrededor del año 270 después de Cristo en la ciudad griega de Patara. La actual costa sur de Turquía quedó huérfano muy joven de ambos progenitores y él, en memoria de la página evangélica del joven rico, usó toda la fortuna paterna para atender a necesitados, enfermos y pobres. Eligió ser sacerdote y luego se convirtió en obispo de Mira, una pequeña urbe romana que hoy se llama Dembre, también en Turquía. No necesitó reinos ni un trineo para volverse una de las figuras más veneradas por los católicos y cristianos de la Edad Media. Y aún hoy miles de personas le rinden culto en todo el mundo. Es patrón de marineros, prestamistas y hasta de naciones como Rusia, Grecia y Turquía. Y bajo el reinado del emperador Dioclesiano, fue exiliado y encarcelado. Después de ser liberado en el 325, participó en el concilio de Nicea y murió en Mira el 6 de diciembre del 343. Son muchos los episodios que nos han llegado acerca de Nicolás y todos testimonian una vida al servicio de los más débiles, los pequeños y los indefensos. Una de las historias más antiguas sobre San Nicolás tiene que ver con un vecino de casa que tenía tres hijas en edad de casarse, pero no tenía suficiente dinero para asegurarles una dote. Para salvarlas de un destino de prostitución, Nicolás, una noche provisto de dinero envuelto en un paño, lo lanzó a través de la ventana de la casa del vecino y huyó inmediatamente para que no lo reconocieran. Gracias a esa donación, el vecino consiguió casar a la primera primogénita. Nicolás repitió su gesto generoso otras dos veces, pero la tercera noche, el padre de las jóvenes salió a tiempo de reconocer al misterioso benefactor, que sin embargo imploró, no se dijera nada a nadie. Otra historia cuenta sobre los tres jóvenes estudiantes de teología en viaje hacia Atenas. El patrón de la posada donde se habían detenido por la noche los asaltó y los mató, escondiendo sus cuerpos en una barrica. El obispo Nicolás también encaminó hacia Atenas, se detuvo en la misma posada y tuvo en sueños la visión del delito cometido por el posadero. Recogido en oración, San Nicolás obtuvo el milagro del regreso a la vida de los tres muchachos y de la conversión del posadero malvado. Este episodio, como el de la milagrosa liberación de Basilio, un muchacho raptado por los piratas y vendido como copero a un emir, la leyenda cuenta que reapareció misteriosamente en casa de sus padres y todavía entre las manos la copa de oro del soberano extranjero. Contribuyó a difundir su imagen de patrono de niños y jóvenes. Durante los años de su juventud, Nicolás embarcó para acercarse en peregrinación a Tierra Santa. Caminando por los mismos caminos que recorrió Jesús, Nicolás rogó poder hacer una experiencia todavía más profunda de cercanía a la vida y a los sufrimientos de Jesús. En el viaje de vuelta, se desencadenó una tremenda tempestad y la nave corrió el riesgo de hundimiento. Nicolás se recogió en la oración y el viento y las olas repentinamente se calmaron ante la sorpresa de los marineros que ya temían el naufragio. Después de la muerte de San Nicolás, su tumba en mira se convirtió pronto en meta de peregrinaciones y sus reliquias fueron rápidamente consideradas milagrosas a causa de un misterioso líquido llamado el maná de San Nicolás que salía de ellas. Los bareces que llevaron las reliquias a Apulía en 1087, dos años después, fue terminada la cripta de la nueva iglesia deseada por el pueblo de Barí. Sobre el lugar en donde se erigía el palacio del gobernador bizantino y el papa urbano II, escoltado por caballeros normandos señores de Apulía, posó las reliquias del santo sobre el altar en donde se encuentran todavía hoy. El traslado de las reliquias de San Nicolás tuvo un eco extraordinario en toda Europa y en el medievo. El santuario Puyes se convirtió en una importante meta de peregrinaciones con el resultado de la difusión del culto de San Nicolás de Barí. En los Países Bajos y en general en los territorios germánicos, la fiesta invernal de San Nicolás en holandés, Sid Nicolás y después Sainte-Clauss, que tiene en particular bajo su protección a los más jóvenes, ha dado origen a la tradición infantil de la espera de los regalos. La vigilia de la fiesta del santo, los niños dejan zapatos o calcetines sobre una silla o junto a la chimenea, y se van a dormir confiados en que a la mañana siguiente los encontrarán llenos de dulces y regalos. Ahora conoceremos un poco sobre el creador que dibujó al Santa Claus que conocemos actualmente. Thomas Nest, creador de Santa Claus moderno. Thomas Nest, nació el 27 de septiembre de 1840. Landau in der Plas, Alemania. Fue un caricaturista germano-estadounidense de finales del siglo XIX. Se le considera como uno de los padres de la caricatura política de los Estados Unidos. Tenía seis años cuando arribó a Nueva York con su familia, procurando dejar atrás la pobreza. Tras estudiar brevemente la National Academy of Design y trabajar como diseñador en la imprenta de un periódico, se unió al equipo de la revista Harper is Weekly, en cuya portada apareció su primera versión de Santa Claus, el 3 de enero de 1863. Probablemente inspirada por la figura del Pez Neckil, algo parecido al San Nicolás de Mira en la Alemania. Protestante, un personaje cubierto de pieles, panzón, barbudo y de bigotes pronunciados que él recordaba de su infancia. También se menciona que los colores del Santa que conocemos provienen de las masivas campañas publicitarias de la Coca-Cola, que transformaron a Santa Claus en una figura clave de la imaginería navideña a partir de 1931, momento en que las ferias de fin de año pasaban de ser una celebración religiosa a ser una festividad altamente comercial en los Estados Unidos. Pero el rumor según el cual el ilustrador Hayden Soundblom fue el que inventó al Santa Claus moderno vestido con los colores de la gaseosa, a petición de la empresa. No pasa de ser una leyenda urbana. Ya en 1915, la White Rock Berge Company había plasmado al Santa Claus de rojo y blanco en avisos para vender agua mineral y refrescos de jengibre. Y en la década de 1920, la prensa neoyorquina ya hablaba de una versión estandarizada de San Nicolás basadas en los rasgos que Tomás Nést le había dado más de medio siglo antes. Y para finalizar este episodio, conoceremos cómo fue que Santa Claus fue conocido en México. Del polo a la cultura mexicana La figura de Santa Claus ha transformado parte desde hace más de 60 años de las tradiciones y la cultura mexicana durante las fiestas navideñas. Hoy en día, este peculiar personaje ha sido asimilado y adoptado por las familias mexicanas. Sin embargo, esto no siempre fue así. El primer registro que se tiene de su aparición fue en la década de 1920 en varias jugueterías de la antigua Ciudad de México. Años después, en 1950, la imagen de Santa Claus apareció de la mano de una famosa compañía refresquera. La asimilación cultural de esta figura fue relacionada con el American Way of Life, un momento de apertura al exterior y modernización en México. Pero no todo fue sencillo en los años 50. Este personaje fue visto como un extranjero, una figura indeseable que representaba los valores de una sociedad de consumo. Es así como diferentes sectores de la sociedad se pronunciaron en contra del personaje. Las demandas afirmaban que la figura de Santa Claus desplazaría a los tres reyes magos. Los principales sectores sociales que adoptaron a Santa Claus fueron las clases media y alta, ya que al tener un mayor poder adquisitivo, tenían mayor acceso a los productos extranjeros. Los medios de comunicación, las agencias publicitarias, el radio, la televisión, la prensa y la industria cinematográfica fueron elementos fundamentales para impulsar la presencia de Santa Claus en México. Poco a poco, las figuras de Santa Claus y los reyes magos aprendieron a convivir en las fiestas navideñas mexicanas. Esto ocurrió gracias a distintos factores. Por un lado, la fácil receptividad de los mexicanos a la influencia estadounidense, aunado a la derrama económica que favorecía los comercios durante las fiestas decembrinas. Y es así como llegamos al final de un episodio más del podcast con Gloria Chávez. Espero que les haya gustado bastante este episodio y ante todo haya sido de su agrado. Aprovecho para darles gracias a Dios y a ustedes por permitirme un año más, estando aquí, platicando sobre diversos temas llenos de conocimiento, cultura y ante todo de un aprendizaje nuevo que les va a contribuir mucho en sus vidas, porque van conociendo algo tal vez que antes no sabían. También porque cada día va creciendo este pequeño espacio y he visto que les agrada mucho los podcasts que realizo, ya que los hago con mucha dedicación, estudio e investigación para compartirles una buena información. Y eso me alegra bastante, ya que comparto con ustedes algo nuevo. Muchas gracias por todo y para poderme ir, les deseo una muy feliz Nochebuena, Navidad y un feliz Año Nuevo 2022, lleno de prosperidad, alegría, paz, amor y ante todo salud para todas sus familias y amigos. También para mencionarles que el motivo principal por el cual festejamos la Navidad es por el nacimiento del niño Jesús, que él nazca en todos sus corazones y hogares. Déjenme en los comentarios, por favor, qué opinan sobre Santa Claus. ¿Sabían quién fue realmente y de dónde proviene? ¿Sabían cuándo llegó a México? Y si alguna vez le han escrito una carta a él pidiéndole algo muy especial, estaré muy atenta leyendo sus comentarios. Debajo de la descripción les dejo las redes sociales del podcast para que vayan y me sigan. Igual, los sigo invitando para que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de los episodios del podcast. Y si te gustó, dale like y compártelo con tu familia o amigos. Me despido de ustedes y nos vemos hasta el año 2022 con nuevos episodios. Adiós.